Hola comadres, es el siguiente día de toda la fiesta y todo y ahorita estamos en misa estamos en misa porque no tenemos que compensar lo que estamos haciendo ayer estamos en misa porque ahora es la primera comunión de mi sobrina y venimos todos a festejarla con ella y eso es lo que estamos haciendo. Tengo esta sombrero, sombrero, Sun Hat, de Simply Fashion, she's in my over to me and it's so pretty and I'm wearing just this dress. Vamos a ir a ver a mi prima. Esta es mi prima. Más hermosa. Mira que hermosa se ve. Perfect. Testa también es muy bonita. Ay. Alfonso se vuelve a dormir cuando la dice. Usted porque. Y nos vemos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y además fue a la plaza y me trajo un iced coffee y la amo Y me siento ya Sabe muy rico It's a caramel Iced coffee De La Flor de Cordova Café ¿Dónde voy a empezar? ¿Dónde está mi... ¿Jepitos? 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 Que lo está haciendo Jepitos Jepitos Cuando vino la banda y todo, ¿verdad? Ok Y ya como a la una de la mañana Todavía no sé Todavía estábamos en el Todavía estábamos ahí, ¿verdad? La banda ya se fue, pero Estábamos cenando Y cené birria Era la primera vez que comí birria ayer Y me la comí Y ya me fui a dormir, ¿verdad? Después que comí Y a las tres de la mañana me levanté Vomitando, vomitando Con dearea Con cosas que ni les explico Pero tan feo Me estaba doliendo la panza Horrible, tenía Ay no Y me levantaba cada hora A vomitar y hacerle baño Y hasta que fui a llorar con mi mamá Que estaba en mucho dolor Y a mí me no llevaba al hospital Porque no Porque tenía mucho dolor Pero siempre Cada vez Como les explico Que cada vez Que vengo a México Siempre, siempre Me enfermo Por la comida Porque la comida Aquí es muy diferente De allá Y siempre Ando vomitando Aquí Siempre estoy en un hospital Aquí So No es nada nuevo Pero Sí Pero gracias a Dios Que ahorita ya me siento mejor No comí todo el día Hasta como hace tres horas Como a las seis Comí Porque no tenía miedo De Que el dolor Que otra vez vomitar O ¿Me entienden? Pero gracias a Dios Que ya estoy bien Y voy a tratar de no comer tantas cosas que no como allá Para que no me enferme del estómago ¿Qué? La music maestro ¿Cuál canción? Con la de Pude olvidarte Pude Uy Han dado bebida La doña Alta Concina Oye Comadres Ya estoy lista Ya sé que Ya me ha visto con esto Pero la verdad Que nunca Me lo he puesto Esto para un lado Nomás para las fotos Pero ahora Por fin me lo voy a poner So Ya lo vamos a ir afuera Para Comida Somos Ah A ti vete Estoy nerviosa Que la ni Mi papá me corre de la casa Con toda mi banda Mi papá me corre de la casa Estamos comiendo pozole Pues ya me lo cabe Pero vaya Aquí hablamos Mi mago ¿Qué siente que le llevé la banda ayer? De sorpresa Bien bonito mija ¿Por qué? Porque en primer lugar me lo trajo mija No me lo esperaba eso No 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 Canta Bueno y sé que chicas Canta Que toque Porque toca Cántale pues O no sé que dicen Madres no manches Llegó la banda otra vez Y la misma de ayer O no Que está para los mix Feliz dos años mamá Bueno todo Seguimos Nosotros La índeme Ha dado mucho amor Porque el gallo En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Por ser tus quince años que venimos a cantar fuerte el aplauso hombre ah no pues y vamos a seguir con él con el arduende queremos verlas con el mismo ambiente el ayer y vamos a continuar con esto toda la gente bailando la rabia good morning comadres como están chiquititas son las 10.51 y apenas me estoy levantando porque anoche los dormimos como bien tarde como a las 3 de la mañana y no me quería levantarla pero necesito porque los vamos otra vez a la calle y ahora los vamos a Chapala a disfrutar porque ahora es el último día para mi mamá a mi hermano vamos a disfrutar con ellos ahorita estaba aquí con mi prima estamos viendo que mira que bonita cuanto a principios vamos a ver que los vamos a poner nosotros los vamos a poner estos sombreros este como vale he estado con comadres he estado buscando estos sombreros donde quiera y por fin lo encontré lo encontré en donde fue tu mamá a comprar los platos fui al mercado de basto y rapidito vi que una señora estaba vendiendo este sombrero y he estado buscando uno tanto y estoy feliz que lo encontré mi prima también no tiene uno a ver ponte a ver ponte con unas chanclitas con esas chanclitas o con las de verdad este pinche cuarto huele a cama un seco compré como era un seco y huele todo el cuarto bien feo ok como ay donde las pongo me voy a empezar a maquillar so vamos ay esta pinche luz no me gusta no me gusta pero es lo que tengo vamos a la playa para oye ya me pinté ya me alisté me encanta lo que tengo puesto y les voy a enseñar ok este sombrerón una camisa unos shorts y unas sandalias vámonos pa'ca si les voy a enseñar mejor me sentaste con cara de pedo y ahora todo amanecido pero bailala no así quisieras tenerlas mami todos sus 58 años como no van a tener ciruguitis no mami como les vamos a ir a agarrar un cafecito porque no sé por qué pero me ha dolido la cabeza todos los días desde que llegué porque no creo que es porque no me he tomado un café no sé por qué no sé pero ahora sí tenemos tiempo y ganas de ir a comprar un cafecito me abren tras tiempo ay como va con sombrero qué más sería un momento el mismo pero en grande sería algo más y otro igual también grande sí sería algo más pues algo un frappuccino como yo en un grande frappuccino caramelo con que leche a normal también con caramelo en el vaso sí sería algo más es todo ok denme un segundito y emocionan o vayas a bajar ok quiero una tengo 500 creo que me va sí mira son 500 pesos son 25 bien poquito toma no pero si te apuesta eso ¿cuánto cuesta cada cosa? ¿qué pediste ahí? ah ahorita veo yo no sé cómo es pero ¿cuándo estás? listo sería 294 aquí en ventanillas ¿te pongo tus bebidas en una charolita? sí por favor ¿qué? nomás dale el billete ya sé siempre el dinero aquí nunca me rinde porque siempre son 3 debería de rendirse más pero como no saben la conversión ya sé es porque siento que siento que el dinero aquí se va así porque siento que no sé cuánto cuánto me hice yo nomás les doy porque yo no sé qué chingados ese billete de 200 a mí 100 dólares sí pero cuando me dicen ni escucho nomás Starbucks en México comadres ¿dónde estamos? ¿esa es tu primera vez tratando Starbucks? sí es mi primera espero que esté rico te estoy quitando la virginidad de tu Starbucks sí sí a ver cómo a ver si me gusta su primera 1.20 gracias y los sí gracias nuestra mi primera mi primera mi primera mi primera mi primera ¿qué dijiste? ay ya miro me los zumba todos los días no aquí los tengo mi primer mira qué rico se ve quiero beber fumar quiero 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 hasta la pinche voz me cambió ya y la felicidad tía para que veas cuánto te amo te amo chiquitita para traerme hasta acá dale vamos a ver su primera reacción me susto ay mi primera vez ay qué delicia no manches ¿por qué no me quitaron esta virginidad antes? a ver deme no se debe de probar tú pruebas la de ella tía yo voy a probar tu novio a ver si te parece este es mi de linda no tengo novio estoy soltera compadre prueba la de mari a ver qué sabe prueba la de mari es que ese no te va a gustar porque este es trajo este es más dulce ese no me ha gustado su de linda oye comeres I got a venti caramel con extra caramel vamos a probarlo a ver si sabe igualito de allá o diferente sabe un poco diferente porque la leche es diferente yo creo que pito te hace eso te vas a morir o qué antes si vine a starbucks porque estábamos en el mall y había starbucks pero ordené un white mocha y no supieron hacerlo y dije dios mío ahora ordené algo que yo sé que saben hacerlo caramel salud comadre baby que cree que te traje un starbucks gracias ya que hizo no la ve para guardarlo por muchos años ¿por qué? porque es mi primer starbucks no ¿cómo va a estar? a ver hoy comadres los íbamos a ir a las 12 a Chapala pero ya son las 2 son las 2 porque duran ¿se alcanza? duramos como 2 horas para que todos se salgan de la casa no duramos tanto no manches pero por fin ya salimos de la casa y ya nos vamos a ir a Chapala a disfrutar el día mi mamá mi hermano y la mamá de Mago tenemos como 3 carros este carro otro carro de mi tía y otro de mi otra tía porque vamos a ir todos para allá ya llegamos ya llegamos a Chapala como de saber si los que son de aquí o ya ya han venido aquí y reconocen a Chapala Jalisco esta ay Dios mío estas carreteras hay muchísimas mira todos estos carros están estacionados o que muchísima gente ok por fin los bajamos del carro llegamos a un restaurante el mar es el pinche lago antes estaba super vacío y si se puede meter en hola hola camadres pues aquí estamos en el restaurante Don Juan a Capitito y la Lux va a pedir una michelada para que me ve porque yo por lo mamá me haces una coca estoy tratando de ver que se me antoja de aquí todos todavía están escogiendo no puedo ni con mi puta cada uno a mí tienes que más que es un grado o salandeado porque la pinche cruda o que pero anoche como andabas salud comadres con mi coquita salud comadres por la mía comadres mira lo que llegó michelada y luego con la cerveza de indio nunca he probado esta cerveza pero dicen que está buenísima vamos a probarla quiero beber para iris 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 una pici michelada ¿qué? una michelada la mato miércola preparada como me amanecí en estos días con la garganta muy irritada entonces pobrecita no puede tomar vamos a probarlo y agarro 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 ok ya terminamos de comer ahora vamos a caminar vamos a caminar al malecón está poco lejos pero vamos estoy con mi primo prima mi hermano mi primo me duele en las pies me duele en las pies la abuelo me duele en las pies alguien bailando recuerdos o algo para mi novio, pero no sé que comprar muchísimas cosas, aquí, me encanta caminar, esto está hermosísimo, vamos a dejar una nieve de chongo, gracias, vamos a buscar a mi mamá, porque ya se perdió mira qué bonito está aquí ¿Qué pasó? ¿Mapas? No. Allá. Good morning, comadres, ya son la una de la tarde, bueno, I'm good morning, pero a lo mejor ustedes apenas están levantando, so, good morning. Mi mamá ya se va, ahora es lunes y mi mamá y mi hermana ya se van para ahí, para la casa, y ahorita nos vamos a llevar al aeropuerto, pero yo todavía tengo una semana aquí en México, pero yo no quiero que se vayan. Good morning, comadres. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Llegamos al aeropuerto. No quiero que se vayan, comadres. Oye, comadres, so, estamos en el aeropuerto y voy a... There's a Starbucks aquí, so, voy a ir mi mamá y mi hermana están haciendo check-in. So, while they're doing check-in, yo voy a ir a Starbucks y voy a un cafecito. Me da un grande iced caramel aquíado. And regular. Yes. Do you want to go to Lulú? Yes, for now. Lulú. Lulú? Yes. Ay-ya-ya-ya, Ay, ya-ya-ya, Que tanga! Dile a tu papá y saltos, bebojada. Uh-huh. Me gusta mucho, Maradona. Rebeuito muyregante que cara! De predoa otra cosaaya. Un stopgapo, no iから. No PLAYS AND SHOPimarri'ma and explorenasi. Bye Ma Gracias How fun Adiós Nos vemos el sábado No me extraño Bye Ma, ¿dónde vas? Se quere con ella Se quere con ella, de regreso ¿Por qué llora, mi amor? ¿Por qué llora? Porque soy bien llorona Yo también Allá era, allá va Ya se fue mi madre Ahora para ser desmadre Ya que no está aquí Pero estoy yo para cuidarte del desmadre Todas dicen que si Ella es la gemela y mi mamá No, nomás son hermanas Pero se parecen mucho Sí Igual de hermosas Sí Madre mago está triste Que se ya se fue su hija Como ando bien fodonguix ahorita Pero está bien Nadie me está viendo Me voy a poner el pelo Pero ya porque está haciendo Y riendo Y yo aquí con Ay, qué calor Vamos a ir a comer Porque tengo mucha hambre ¿Pero qué es tacos, tacos? ¿Cómo tacos, tacos? ¿De liste y eso? De carne asada ¿O qué más hay de comer? ¿O qué? No sé Tengo ganas de tacos Porque no he comido Como les digo Que no he comido Casi nada Porque tengo miedo De comer Pero Tengo hambre Ya llegaron Las chukis Del trabajo Vamos a Vamos a ir a comer No me dijeron Que íbamos a ir A un pinche restaurante Y viene bien Pinche fodonga Yo creo que íbamos a ir A comer a la esquina Unos tacos Pero me lo trajeron A comer mariscos So Alex Mariscos Los Alex Hay una pinche Coloniana Y mucha gente No manches Y es lunes Tiene la reina Del sur Mira como Los chukis Como me están picando Me encanta Mi sangre Ya ha ido la comida Agua chile rojo Y ya ha ido mi comida Apenas me salí de bañar Y no estamos haciendo nada Estamos en modo relax Porque todos Estamos cansados No hemos dormido Desde que llegué Los hemos Desvelado Y levantar temprano Y toda la cosa So Ahorita Todos están dormidos Pero estoy en la casa De mi maimago Ahorita me van a hacer Unas trenzas Porque quiero Estar trenzuda Pero lo que Tiene mi maimago En su reflejador Me tiene a mi Aquí Y luego Y luego mi hermana Pero yo estoy bien bonita No manches Está peinándola Mayra Mira que bonitas Me quedaron las trenzas Mira que bonitas me quedaron las trenzas Venimos a caminar A la vuelta Vamos a la vuelta A comprar nieve Mi tía tiene un puesto So Veremos aquí So Vamos Agarré mis papas locas Estaban bien ricas Salchicha Cacahuates Papas Y soy Salsa Maggi Mira Mira Quedamos a la casa A la vuelta Y vamos a ver Películas ¿Qué es? ¿Sí? Sí Ni podíamos ver la película Tengo por 10 minutos Porque los traen aquí comprando tacos Para mi tío Vamos a caminar A la otra esquina Así no me grabe ¿Por qué? Los compadres dicen que te mandan saludos Yo también le mando saludos a los compadres Ya oyeron compadres Pero no puedo hablar mucho Porque aparte de que tengo voz de vato Pues ando enferma Voz de vato De hombre señorita Ahí llegamos Pero ando bien llena Que no quiero comida No quiero nada Vine a los sacos Bye ¿Van a ser dos de tripa? Mira en Islandia Eso no me dijeron Yo creo que me... Me dijeron Ay Yo creo que es media Y una de adobada Oye comares Ya me voy a dormir Buenas noches Y las veo en otro video Yo creo que en하고 ¡Van a ser o no! ¡Van a ser denverta! Gracias.